Sí, creo que todo el equipo está muy bien, creo que estamos por buen camino, pero bueno, hay que seguir trabajando día a día con la misma humildad para seguir por este camino. ¿Estás adaptado ya como lateral derecho o te hemos visto muy bien en el Cotejo de River? Bueno, sigo aprendiendo, cada día hay que seguir aprendiendo y bueno, desde donde me toque trato siempre de dar lo mejor de mí, de brindarme al máximo y bueno, creo que contra River hicimos un buen partido, pero bueno, como les decía, hay que dar vuelta a la página lo más rápido posible y meterse netamente en el partido de Royal Park. ¿Cómo asimilas que estás pasando un mejor momento tanto en la selección como en Díez Tronges? No, tratar de tomarlo con calma, creo que tengo que seguir trabajando así para el bien bueno primero de la institución y bueno, si es que me toca estar en algún otro momento en la selección, tratar de dar lo mejor de mí. Bueno, Rescalvo también te ha dado respaldo, ¿no? Sí, sí, creo que el profe nos da mucha confianza a todos y bueno, sabemos que al que le toque estar dentro de la cancha lo va a hacer muy bien y tenemos un equipo para poder hacerlo. ¿Tu familia feliz por lo que estás viviendo? Sí, contenta, contenta, porque creo que solamente ellos saben por las situaciones duras que me ha tocado pasar, pero bueno, estamos aquí fuertes, con ganas de seguir trabajando, con ganas de seguir aportándole mucho a la institución. Mándales saludos a todo tu pueblo que te está viendo por el derribador. Mándales un gran saludo a todos los yungas, a todos Santa Rosa de Mapiri, que la verdad que el apoyo de ellos también es importante para mí. Perfecto.